En el orden del día, un punto para tratar los recursos presentados para la celebración de este evento en Alicante. Se han rechazado los seis que se han presentado desde el equipo de gobierno, insisten en que los informes técnicos son favorables y al final la autorización del festejo es competencia de la Generalitat. Se ha manifestado por los informes que la declaración favorable municipal viene recogida en la normativa aplicable como un paso previo a la autorización del festejo, que es cuya competencia exclusiva de la autorización corresponde a la Administración Autonómica. Se ha hecho mención en dicho informe también a la sentencia que ya conocéis de 16 de julio de este año, dictada por el Juego de Contenciosos Nº 3 de Alicante, por la que se solicitaba la suspensión cautelar. Pero sí que es cierto que los técnicos han valorado que sí que se podía... Nosotros no... Vamos, lo he dicho antes. Nosotros no somos los que autorizamos el festejo. Nosotros lo que hacemos es cumplir una serie de requisitos técnicos que nos pide Consejería para que ellos puedan concederlo. Ante esta decisión, Unidas Podemos ha anunciado que van a pedir a la Dirección General de Emergencias una reunión para pedirle que paralicen estos festejos al entender que hay maltrato animal y además informes que sostienen que el tinglado donde se celebra es ilegal. Xavi López también ha recordado que este organismo lo dirige una persona del PSOE y pide a la agrupación de Alicante que haga presión. Pensamos que no solamente corresponde a una decisión política por parte especialmente de la vicealcaldesa María Carmen Sánchez, que es quien ha decidido ceder la parcela para que se siga realizando este maltrato animal dentro del término municipal de Alicante, sino que además este organismo lo que tiene que hacer es mirar esos informes que hay en los cuales se dice que el tinglado en el que se va a realizar es un tinglado levantado ilegalmente. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir haciendo fuerza para que este tinglado se demuela y para que estos festejos en el Moraleno se sigan repitiendo. La Junta de Gobierno Local también ha dejado la aprobación para contratar a 36 policías locales con carácter interino que empezarán a trabajar de forma inminente en las unidades Fox, Playas, Barrios y Tráfico.